Es que yo ya estoy desesperada, Pancho. Y yo ya no me puedo quedar con tu familia. Es que son del terror, Pancho. Sabes que ya, regrésate a México hoy mismo con los niños. Ya. No, y abandonarte, Pancho. ¿Cómo crees? A ver, mi amor, es más fácil si tú te regresas a México que pidamos dinero prestado, empeñar algo, conseguir un buen abogado. Además, yo necesito que hables con un Jaime y le expliques todo lo que está pasando, porque después de todo esto, lo último que me falta es que me quede sin trabajo. Pancho, es que me parece horroroso dejarte aquí. Y no creo que le haga ninguna gracia a los niños regresarse sin su papá. Ahora, niños, ¿qué prefieren? ¿Quieren regresarse a México hoy mismo con Lupita y con mamá? ¿O prefieren quedarse en casa de los abuelos esperando a que papá salga de la cárcel? Regresar a casa hoy mismo, pa. Si yo ya no quiero estar en este cochino pueblo. ¿La viste? A ver, Pancho, hazte para allá. Te voy a abrir para que te despidas. Bueno, ya fue suficiente. Recuerden que los quiero mucho. Acuérdate. Sí, yo me acuerdo. Ay, mi amor. Vamos. Vamos. Después de eso, mamá. Mi nariz, díganle. Adiós, papá. Vamos. Hasta luego, don Roseto. Adiós. Hasta pronto, doña Dolores. Me despiden de todos y por lo que más quieran. Nunca, nunca abandonen a mi Pancho. No se me juzguen, mija. Ándale, Lupita, vámonos. Ay, señora, me da retear ta pena, pero ¿qué cree? Yo aquí me quedo. Rosendito me pidió en matrimonio y le dije que sí. Pero ya lo pensaste súper bien. Sí, claro. Y que pronto vamos a ser parientes. Pues felicidades. Muchas gracias, cuñada. Y ya le mandaremos la invitación para cuando tengamos la fecha de la boda. ¡Buen viaje! Adiós, Capita. Adiós, Tony. Me vienen a visitar. Se portan bien con su mamá. Vámonos, Dios. Ándale. Súbanse. Ándale. Adiós. Oye, ma. ¿Entonces Lupita ya va a ser nuestra tía? Sí, ma. No digan eso ni de broma. Y pobre de ustedes, si se lo dicen a nadie. Que Dios los bendiga. Pues, ahijado, de todo corazón lamento mucho lo que te está pasando. Pero ya hablé con el juez y sin dinero no baila el perro. Pero, padrino, ya llevo más de diez días aquí encerrado. Y hasta donde yo sé, mi familia no ha dejado de buscar el tesoro. Mira. ¿Por qué no me dejas salir de aquí? Yo le juro que sé dónde está el tesoro. Uy, que más quisiera, ahijado. Pero esos tiempos ya pasaron. Si el juez se entera de que te di un trato especial por ser mi pariente, a los dos nos puede cargar la chingada. Yo se lo ruego, padrino. Mire, pídame lo que sea, lo que sea, pero ayúdeme a salir de aquí. ¿Estás seguro, Pancho? Lo que sea, padrino. Con tal de salir de aquí lo antes posible, yo estoy dispuesto a venderle mi alma al diablo. A ver, oficial, dígale al notario que pase y que de una buena vez se traiga todos los contratos. ¡Ya llegó el tío Pocho! ¡Ya lo soltaron! ¡Ya lo soltaron! ¡Abuelo, abuela! ¡Ya sufraron! ¡Nació Pancho! ¡Pancho Francisco Reyes! ¡Qué bueno verte libre, mijo! ¡Qué bueno verte libre! ¡Ay, Pancho! Pero si estás de los huesos y no quieres que te haga cosas de comer, hijo. No, gracias, madre. ¿Tú quedas aquí? ¿No te regresaste a México con la señora? No, señor. Me quedé aquí arrejuntada con su hermano Rosendito. Pero ya nos vamos a casar y hasta encargamos. Dios los hace y ellos se juntan. ¡Qué barbaridad! ¡Milagro! ¿Y qué pasó, Panchito? ¿Te dieron patutunas en el tambo? ¿O sí lograste salvar el honor de la familia? ¡Chibuelo! ¡Ándale pues, chichichillo! ¡Un cabrón! ¡A ver, niños! ¡Vístanse! ¡Cojan palos, picos y vámonos a ayudar a Pancho todos! ¡Órale! Gracias.